Porque realmente hacer esta carta, todos los sabemos cuando escribimos algo que es muy difícil relatar las cosas. Para mí la carta es brillante. Ahora, creo que hay un problema acá que excede a la sociedad y lo tenemos también nosotros. Parece que siempre tiene que haber alguno que tiene que ser, si no critica, porque toman el término crítica en el mal sentido de la palabra, porque ser crítico no quiere decir que está en contra de todo. Este es un espacio crítico por naturaleza, porque es un espacio de pensamiento y el kirchnerismo es crítico en su propia esencia, porque vive criticándose a sí mismo y vive mejorándose a sí mismo. Pero parece que acá hay gente que todo el mundo tiene, como le agarra un ataje de capa de decir, soy oficialista, soy cristinita, parece que le da un ataje de capa a ser oficialista. Pero una cosa es ser oficialista, con organía, o con la dictadura, y otra cosa es ser oficialista, son un gobierno que es brillante. Eso, de todas las maneras. Yo no soy de relatar mucho, pero tengo que hacer el discurso para la escuela, y otro tipo de cosas. Y sé la duro, infernal que relatar algo. Para mí es brillante esto, brillante. Y le doy un aplauso, y yo lo único que le pondría, que sé que no se puede poner, pero lo único que yo le pondría al final, que no sé que no se va a poder, es gracias a Cristina por devolverme una frase. Y me dice, vale, no, 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 no. Gracias. 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 Gracias.